la primera no porque la acabamos de hacer esta es extremadamente fácil el cambio de variable está claro elevado a x igual a t entonces me quedaría t partido 1 más t ojo cuidado que no he hecho la derivada esto quedaría elevado a x diferencial de x igual a diferencial de t o sea que diferencial de x es igual a diferencial de t partido elevado a x como elevado a x es t diferencial de x es diferencial de t partido t entonces me queda aquí diferencial de t partido t t con t se simplifica y queda la integral de diferencial de t partido 1 más t que es logaritmo neperiano de 1 más t y de aquí logaritmo neperiano de 1 más elevado a x para practicar podemos hacer la derivada la derivada la derivada del logaritmo neperiano de 1 más elevado a x es 1 partido 1 más elevado a x por la derivada de lo de dentro que es elevado a x fíjate sale lo mismo y ya lo voy a poner lo voy a poner 1 más t elevado a x menos1 4 un 1 más t elevado a x 1 más theim